Bueno, vámonos con los pronósticos ayer y antes de ayer le dijimos que se iban a llenar de dinero y eso sucedió. Hay un partido ya que se está celebrando entre los Mets que buscan barrera a Cincinnati, pero vamos a iniciar con los de las 2. A las 2 y 10 Tampa en Milwaukee, Spring frente a Woodruff, 15 da Milwaukee con 7 y media. A las 2 y 20 Washington en Chicago Cubs, Garrett frente a Wheeler, 18 dan los Cubs con 7 y media. A las 3 y 37 Nahein en Oakland, Toussaint frente a Blackboard, 13 da Oakland con 7 y media. 4 y 10 San Francisco en San Diego, Jake con Johnny's frente a Shen Manaea, 15 da San Francisco con 9 y media. A las 4 y 10 los Yankees y Néstor Cortés visitando a Seattle y Ruby Ray, 12 dan los Yankees con 7 carreras. A las 7 de la noche Miami en Philadelphia, Sandy Alcántara frente a Noah Syndergaard, 7 y medio tiene el partido, 12 da Philadelphia. Seguimos con más, seguimos con más. El sayón Sandy Alcántara hoy enfrentando a Philadelphia y es hembra, no es favorito. 7 de la noche Toronto en Baltimore, José Berrío frente a Kramer, 14 da Toronto con 8 y media. A las 7 y 10 Cleveland en Detroit, Sibel frente a Hutchinson, 18 da Cleveland con 8 y media. A las 7 y 10 de la noche Atlanta en Boston, Wright frente a Piveta, 14 da Atlanta con 9 carreras. A las 8 y 10 Texas en Houston, Otto frente a Verlander, 32 a Houston y para allá mire, con 7 y media. A las 8 y 10 White Sox en Kansas, Johnny Cueto frente a Bobich, 14 da White Sox con 8 y media. A las 8 y 40 San Luis y José Quintana frente a Colorado, 16 da San Luis con 12 carreras y media. Kyle Freeland lanza por los Rockies, 12 carreras y media. Finalmente los partidos de la costa, 9 y 40, Pittsburgh en Arizona, Keller frente a Boone Garner, 15 da Arizona con 8 carreras. A las 10 y 10, Sonny Gray por Minnesota lanza frente a los Dodgers y Pipiot, 17 dan los Dodgers con 9 carreras. El patrón de hoy, ¿cuál es el patrón? Toronto a ganar, es verdad que está enrachado, todo lo que usted quiera. Con José Berrío no hay forma, Toronto a ganar hoy, hoy. Sí señor, vámonos con los menores, Sandy Alcántara a ganarle a Filadelfia y Colorado y San Luis a más de 12 carreras y media. Ahí están los menores y los tres hermanitos, los hermanitos son Tampa a menos de 7 y media, San Diego a ganar su partido y los Yankees otra vez a menos de 7. Ahí están los hermanos, les estoy diciéndonos, vamos a llenar de cuartos. Pausa y ya venimos con más en Entorno Deportivo.